Al Valencia prácticamente solo le varía ganar en el Joja Cruz Arena para que su nombre estuviera entre los clasificados octavos. Contar con que el Chelsea perdiera puntos en casa ante un equipo que ya no se jugaba nada era casi inimaginable. El tema de las bajas, que se ha convertido en una suerte de apellido para este Valencia, reducía más las posibilidades. Sin embargo, como pasara en Londres en la primera jornada, los de Celades contaron con una combinación de varias cosas, entre ellas entrega total, contundencia y algo de suerte, que resultaron invencibles para el Ajax, que terminó demasiado nervioso, presa de la impotencia de querer y no poder, ante un Valencia que aprovechó sus posibilidades y terminó levantando un muro, especialmente en la segunda parte, que los holandeses no supieron superar. El resultado final, si bien se antoja coherente, siempre pudo cambiar. El Valencia tuvo la oportunidad de sentenciar a la contra y el Ajax rozó el gol en varias ocasiones. Al final, el ya reducido equipo che se redujo aún más entre lesiones y expulsiones, pero lograron mantener el tipo para terminar celebrando con los aficionados que se desplazaron y en el vestuario, una clasificación que hasta se puede calificar de milagro, como dijera el extasiado Rodrigo al final del encuentro. El gol sentó muy mal al Ajax y fue algo de lo que realmente nunca se pudieron reponer, teniendo en cuenta la forma en la que salieron al encuentro, presionando al máximo la sellada de Valencia, dominando la posición y generando las sensaciones de peligro. A pesar de esto, algo llegaba del otro lado. Gallá se apoderaba de un rechace de la defensa local para encontrar por la otra banda a Ferran, quien supo aprovechar los espacios para habilitar a Rodrigo, luego de que el internacional español marcara el pase para definir derecha al ángulo, dejando sin opciones a Onana. Poco después ya se sabía que el Chelsea ganaba 2-0, mientras el Valencia seguía lo suyo, defendiendo con los dientes y con las notables reacciones de Jaume, con un gran manotazo para desviar un centro envenenado. Y luego de Gallá, quien se sacaba un despeje acrobático a un balón que ya había superado el propio Jaume y que si no ingresaba solo, hubiese bastado con un ligero roce. Onana también intervenía para negarle el segundo a Rodrigo en una contra del Valencia que cerraba la primera parte. El segundo tiempo fue casi exclusivamente para el Ajax, pues el Valencia jugó con fuego al encerrarse quizás en exceso a la espera de una contra. Un nuevo giro de guión se presentaba en forma de cambio obligado de Gameiro por la única bala ofensiva de Celades, Vallejo, y justo en ese momento, el panorama se oscurecía un poco más, pues todo parecía indicar que Gabriel también quedaría lesionado, aunque el defensor logró aguantar casi hasta el final. En la empática se llegaba a una buena combinación de Ziyech que no lograba rematar al arco con todo a favor, aunque pasara muy cerca. Al final y antes de la expulsión de Gabriel, Jaume se tenía que emplear para rechazar intentonas del Ajax, ya para ese momento bastante desquiciado. Más allá de alguna discusión o encontronazo y con el Valencia más concentrado y replegado que nunca, el partido llegó a su final con la victoria de los de Mestalla, que los deja como primeros de su grupo y a esperas de conocer sus rivales en octavos, instancia a la que llega siete años después, en el sorteo del próximo lunes 16 de diciembre. Para más información de Valencia y de la Champions, no dudes en seguirnos.